Buenísimos días, payo, buenísimos días, aquí a las meras, aquí a la mera hora que se embarcó Lupita, como a las meras once, te voy a hacer una platiquita bien bonita, que amanecí bien de buena, este, que me acaban de pasar un potrío negro, tres cuartos de frisón, para la venta, para la venta, y no muy cariocón, y un remolcón, y un remolcón blanco, nomás que del remolcón, este, hasta enseguidita me dan precio, y del potrío, y del potrío si ya me dieron precio, del potrío si me dieron precio, este, por el potrío, este, querían 70, pero, pero se bajaron, se bajaron, se bajó a 60, se bajó a 60, y me dio chance de que lo vendiera en 60, un potrío en tres cuartos de frisón, tres cuartos de frisón, hay a ver si acaso, si me echas una ayudadita a venderlo, te aseguro, te aseguro que alcanzamos algo, nomás que, nomás que sea de contadito, 60 de contadito, el potrío negro, el tres cuartos de frisón, y el remolcón blanco, enseguidita, enseguidita.